Precioso, precioso. Vamos a la próxima foto que tenemos de anoche. No de archivo, sino de anoche. Viene con el ticket del restaurante. Esto era viejo, no lo habíamos mostrado nunca. Hay que guardar todo. Siempre hay que guardar. Bueno, ahí se los ve un poco mejor. De espaldas está Pico, Pampita en frente con el mozo. Ahí se ve el postre. Estoy tratando de descifrar que había mirado en televisión. Estaban mirando en televisión. Yo también, Andrés. Es como un financista. Yo estaba pendidísima. Con las dos cosas. Tienen sed de leche al lado. Estaban mirando tenis. Estaban mirando tenis. Porque este restaurante... Qué mole. Este restaurante... Esto es mala señal. Porque se sentó para ver el partido. Mi marido me hace lo mismo y no me soporta. Esto es muy mala señal. Ustedes tienen 20 años. Esto es una muy mala señal, Ángel. Porque se siente de frente a la tele, viendo el partido de tenis, que además no es una cosa que podés verlo de fondo. O sea, no. Está concentrada. Se ve que la vio fastidiada a Pampita. En algún momento le dijo, te puedo dar un beso a eso. O le pidió el flan. Una pone trompita cuando él mira el partido. Como diciendo. Es confianza. Igual se la ve sonreír a Pampita. Se la ve muy contenta hablando con el mozo. Es carolina. Me contó la gente del lugar que Pampita estuvo simpaticísima con todo el mundo. ¿La sonrisa? La sonrisa de siempre. Instalada. Pero a ver, no necesitaba sonreír porque no había cámaras. Pero no. Pampita es... Es su sonrisa, es su sello. Es divina. Es genuja. ¿Sabés de quién es el restaurante? Podrían enchufar bien los cables del televisor. Sí, ¿no? Está el modem ahí colgando. Pero don Llenaros así. Sí, sí. Bueno, va a cobrar ustedes. Es del hermano del zorrito Bonquintiero. Ajá. Viste que él tiene a dos cuadras otro restaurante. Lo voy a seguir nombrando. Sí, por favor. Porque me vas a matar así. Bueno, y tenemos otra imagen. Tenemos la imagen donde está uno... Hay uno de los comensales que está muy pícaro tomando la imagen. ¿Viste cuando se corron y te sacan la foto? Ahí en ese se ve el hombre. ¿Tenemos la otra imagen? Para ver. ¿Alguien me contesta? Acá está, ahí está. Ah, pero me lo taparon. Tenía una cara de... Divina. Ah, bueno. Pero también, mándenlo al frente. No, chico, yo lo voy a mostrar. No me importa. Mándenlo al frente, escúchame. Ahora, ¿le dijo Pampita, te quiero dar un beso? O le dice Caro, ¿no? ¿Tienen confianza para decirle Caro, linda? ¿No? No, le dijo Caro, no sé. Yo te agrego el Pampita, ¿no? Ah, ok. No creo que le diga Pampita. No es como una cosa muy de fan, ¿no? Pampita es el alias, ¿no es? Claro, claro. Pero Pampita lo trae... Vos cuando hablan ahí, que hablan tanto ustedes mientras... Yo cuando hablamos en cámara le digo Pampita y cuando hablamos sin cámara le digo Carolina. Es medio psicópata, pero... Bueno, es que sin cámara da para Carolina. Está acostumbrada, igual.